muy buena gente como andan bueno acá vamos a probar de hacer un filtro de aire nuevo para ver si podemos modificar el que tiene actualmente la moto que es este que está lateral y probamos las tres opciones que es que viene lateral para acá con la T que sale uno para cada costado y el que viene acá en el centro y bueno ahora estábamos viendo con un pedazo de caño ponerlo ahí en el medio y ver si ahí le podemos poner un filtro de aire de cartón y sacamos el que tiene simplemente vamos a seguir probando variantes si la idea es bueno acá sobre marqué hacer un agujero con una mecha copa y hacer un agujero ahí así que vamos a empezar a hacer el agujero y bueno vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando como va quedando si es posible o no bien ahí ya tenemos el agujero hecho vamos a tener que agrandarlo si porque queda chico pero bueno está la mecha copa más grande que tenía pero bueno ahora con una lija lo vamos a ir agrandando bueno ahí ya terminamos de limar el centro donde iría el caño que vamos a hacer vamos a dejar un paso afuera como para que poder poner la abrazadera con la tobera que va al carburador si? lo queda ahí vamos a ver como continuamos esto después y así si? con la admisión acá en lugar en lugar en lugar de este que tenemos puesto lo retiramos ponemos este ahí adentro pero bueno vamos a ver qué filtro qué filtro consigo y cómo lo cómo lo podemos adaptar bueno finalmente estuve viendo diferentes formas de ver cómo generábamos la caja filtrera vendría a ser si? y la opción más viable que fui probando es bueno habíamos hecho el agujero para poner justamente el caño ahí para que agarre la tobera que va al carburador y no me cerraba mucho como lo íbamos a hacer adentro y demás entonces se me ocurrió la siguiente forma que es utilizar la tobera que ya habíamos puesto anteriormente en la moto y utilizarla para ponerla hacia adentro si? esto queda así la parte de adentro la podemos tirar para el costado si? y acá utilizar actualmente el mismo filtro de aire que tenemos ahora que es el filtro de aire de alto de flujo lo ponemos en esa punta si? esto como va a venir cerrado va a quedar de esta forma se me había ocurrido en la parte de atrás a esta altura hacer una ventana y en esa ventana del lado adentro pegarle este tejido si? para que no ingrese partículas adentro si bien va a tener este tejido adentro también va a tener el filtro el tema es como pegaba esta esta rejilla del lado adentro y estuve probando acá con un pegamento que genera este cuerpo que es polietano entonces cuando esto se hincha si? que hace su trabajo forma un cuerpo y la malla queda dentro de ese cuerpo pegado si? entonces la idea acá es hacer una ventana algo así para que tenga acceso de aire el filtro original si? tiene como acceso de aire esta boca si? por lo cual entonces si no lo que hacemos es copiar más o menos el ancho de la misma boca original hacemos así hacemos un agujero acá adentro y por último vamos a pegarle esta malla del lado adentro para que recubra un poco su interior si? entonces vamos a proceder a hacerle el corte bien esa sería la ventana y queda de esta forma vamos a recortar bien un poco esto para achicarlo pero la idea que esto quede así 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 a ver ahí pegado del lado adentro para que no tenga acceso a ninguna basura bien ahí ya quedo pegada la rejilla vamos a dejarlo que actúe porque esta necesita por lo menos un par de horas a que seque si? lo vamos a dejar ahí quieto y una vez que esté seco vamos a mostrarles como quedo bueno finalmente quedo desde ayer si? con el pegamento para que seque bien quedo de esta forma del lado adentro si? estos dos plásticos que tiene acá en los costados que es para que apriete bien y quede bien sellado es de lo que se retiró de esta ventana se partió al medio y lo usamos para que apriete bien lo que sería la malla si? lo que queda ahora es siempre lijar estas partes que se fueron saliendo del pegamento lijar bien toda la pieza y poderlo pintar de color negro preferentemente bien ahí ya quedo lijado toda la superficie limpia vamos a pintarlo de color negro igual que las dos tapas laterales también luego van a ser pintadas bien ahí ya quedo todo seco si? vamos a ver como quedo con la rejilla adentro y las tapas laterales que van a ir asi si? ya mas o menos va tomando un poco de forma ahora el tema es como lo agarramos al cuadro si? para que esto tenga un sostén y quede fijo si? en la moto bueno se me ocurrió ponerle esto si? que es para abrir los cajones si? esto iria asi agarrandolo desde arriba y si se fijan esto queda calza justo para ponerlo ahí ahí y va a quedar para que esto una vez que quede abajo del tanque agarré con el agujero para que siga el bulón ahí en el medio me agarre desde acá arriba con dos tornillos la caja filtrera el cilindro que estamos armando esto va a ir adentro de la caja filtrera también entonces va a quedar adentro y esto agarrando desde ahí arriba la caja filtrera así así que ahora vamos a tomar la medida y le vamos a hacer agujerito bien ahí ya terminamos de hacerle el agujero con la mecha si? y ahí queda el soporte que iria ahí si? para ponerlo debajo del tanque así queda tapado y ya ven solamente la parte de la punta de los soportes esto ahora lo vamos a pintar un poco de negro así va quedando todo del mismo tono bien y asi ya quedaron todas las piezas pintadas terminadas ahora si vamos a colocarlo en la moto y vamos a ver vamos a presentar hay que hacer el agujero a esto para poder amularlo y vamos a ver como queda en la moto ahora si vamos a retirar el filtro que tenemos actualmente así podemos poner esto que es lo que soporta la caja filtrera nueva tocamos lo que sería el soporte que va debajo del bulón que agarra el tanque si? entonces ahora lo que tengo que hacer es marcar donde va a ir agarrado el filtro para hacerle los dos agujeritos y agarrarlo desde acá arriba bien así es mas o menos como va a ir la colocación si? con el tubo en el medio para que pueda tener acá el filtro que le sacamos anteriormente y luego las tapas y la conexión en el medio que va hacia la tobera de admisión del carburante si? entonces vamos a ir viendo como podemos ajustar de acá el tornillo que lo va a mantener arriba si igualmente esto esta agarrado por la caja que tenemos acá abajo donde esta la chanchita apretado con el regulador de voltaje y bueno con el armazón de la moto pero le vamos a poner acá un tornillo para que quede igualmente sujetado a esto que es lo que viene acá al medio que se engancha con la tobera le vamos a cortar esta parte que se hace mas gruesa porque en el filtro si no no entra si? entonces ya que estamos cortamos un poco porque si no tampoco entra todo junto lo cortamos le ponemos el filtro y lo acomodamos de nuevo en la tobera bien así es como se va, como va quedando si? queda el filtro de aire con la admisión acá afuera si? con la rejilla a la toma de aire vamos a, esto quedaría con las tapas quedaría así y la tapa del otro lado vamos a probar ahí a ver como va funcionando vamos a probar ahí a ver como va funcionando bueno, por lo menos queda bien, me parece que suena diferente e incluso la aceleración es diferente así que eso espero que tuve que probar bien en la calle andando pero bueno, vamos a terminar, vamos a ponerle arriba los tornillos para que mantenga la caja filtrera bien, así es como quedo, acá ya le puse los agarres, si le puse un tornillo autofrenante para que no se caiga y quedo el filtro anterior metido en esta caja filtrera, si? con acá la ventana para que pueda entrar del aire y el codo agarrado ahí con la abrazadera que va a la admisión del carburador, si? entonces, ahora si vamos a ponerle las tapas y así es como queda el nuevo filtro de aire un barrilcito si? del otro lado ahí está, ahora vamos a ponerla en marcha ahora vamos a ponerla en marcha bueno, ya una vez colocada la caja filtrera queda salir y probarla así que hoy por la tarde vamos a salir y probarla como están dando, si? cualquier consulta me la dejan abajo en los comentarios bueno, espero que les guste les mando un saludo a todos nos vemos nos vemos en el próximo video un saludo 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 un saludo